Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Silvia, así se ve mucho mejor, ¿verdad? ¿o no? Está muy brillosito. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a maquillarnos, sí se ve mejor. Nada viendo cuál se ve mejor. Tengo focos aquí, por todos lados. Ahí está, sí se ve mejor. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Vamos a maquillarnos, recuerda compartir y ponle compartido para que participes en la taqueta de regalo. ¿Cómo les va? Bonito martes. Vamos a empezar, ¿ok? Primero vamos a ponernos el maquillaje y luego también vamos a empezar con lo demás. Bueno, primero para el maquillaje yo lo que voy a ocupar es, me gusta ponerme, ah, está parando mi teléfono, ahí está. Y bueno, mi diademita, para empezar, porque no me gusta tener el cabello aquí, que se me llena de maquillaje, porque luego se me llena. Hoy voy a ocupar el corrector, porque ando muy ojerosa. Ando muy ojerosa porque me ando desglando mucho, por siendo ojerosa, pero vamos a poner primero el corrector. Y un poquito de primer, siempre, 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 prepara tu piel con primer, ¿ok? Recuerden compartir, chicas, comparten y ponle compartir, ¿ok? Para que participen en la tarjeta. Ayer no empecé a contar los nombres, pero no acabé, por eso no publiqué. Les pongo cuando ponen ahí su nombre, un poquito más de primer, porque tengo la piel muy seca, está haciendo mucho frío. ¿Quién sabe qué pasa con el tiempo? Que está haciendo frío. Entonces, cuando hace mucho frío, se me irrita mucho la piel aquí. Entonces, para estas así, es como un poquito de rosácea. Porque yo soy de Monterrey, en Monterrey no tengo este problema, pero me sale porque estoy viviendo en Arizona. En Arizona, pues, si me da esto. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Compartan, chicas hermosas. Compartan y pongan compartido. Me voy a poner primero un poquito de corrector, porque te digo que ando bien ojerosilla. Entonces, voy a quitármelo aquí. ¿Cómo te ha ido, Michelle? ¿Ya no has tenido bodas? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya saben que aquí estoy? Cuando tengan eventos especiales y que quieran que les ayude el maquillaje, díganme. Con mucho gusto. Entonces, ahí está. Vamos a ponernos un poquito de sombra café. No, sombra café no. Sombra rosita. Estás enferma. Ay, no, que te recuperes pronto. Hace mucho calor. ¿De qué te enfermaste? De gripa. Acá está haciendo mucho frío. De repente, ayer estaba bien rico el clima y de repente se me vino el frío. Un poquito de maquillaje líquido. ¿Ok? Me puse el corrector porque me voy a poner... ¿Te fijas cómo me tapó aquí? Le voy a poner... Tenía como venitas. Tengo una venita aquí muy marcadita. Entonces, te puse un poquito de corrector cuando no te vas a maquillar. No me voy a maquillar la... ¿Cómo se llama? La sombra. Entonces, me puse primero el corrector. Y ahora sí me voy a poner un poquito de la sombra. La paleta para la ceja. Y me voy a poner al rato también... Este... ¿Cómo se llama? La paleta para la ceja. Y un poquito de delineador líquido. Antes de poner el delineador líquido, me voy a poner el serum de pestañas. ¿Ok? Térmelas en china porque yo las tengo así para abajo. No las tengo china. Las tengo para abajo. Te recuperes pronto, Michelle. Eso estar enferma no es nada divertido. Hay mucha neumonía también. Tenga mucho cuidado, chicas. Cuídense. Por eso no quiero ir a trabajar. ¿Por qué? Con el frío y la lluvia. Vamos a poner este serum de pestañas que fortalece las pestañas. Normalmente se caen cinco pestañas al día, ¿eh? Es normal que se caigan. Y también perdemos cabello al día, ¿verdad? Pero este serum de pestañas te ayuda a que se hagan más dos de tus pestañas y que se hagan más largas. Y por ejemplo, esta parte de aquí que si no tengo yo, como que tengo un huequito aquí que me dejaron. Entonces, te fijas, por eso lo tengo diferente. Con esto me ayudo a emparejarlo. A que quede pareja la ceja. ¿Ok? Bueno, y como me puse este producto ahí, voy a dejar que se me seque un poquito. Entonces voy a ponerme primero el maquillaje. Qué hermosas por los likes, chicas. Gracias por acompañarme. Recuerden siempre vaciar el gotero. Yo le voy a poner directamente yo. Lo vacío y lo agito. Porque es un maquillaje líquido. Recuerden que en este mes están en especial estos cuatro fantásticos, ¿eh? Los cuatro fantásticos están en especial en este mes. Este o el polvo translucido. A mí la verdad que si no has comprado ni polvo translucido ni spray, te conviene más el spray. Pero si tienes ya polvo translucido, pues cómprate el spray. Y viceversa. Pero el spray está bien padre, por ejemplo, para sombras húmedas. Te lo aplicas más fácil al finalizar el maquillaje. Qué hermosas. Gracias por los likes. Qué hermosas. ¿Cómo les va? Recuerden compartir, chicas. Ya estoy pensando en anotar los nombres de las chicas que están participando. O sea, ya tienen todo el mes para participar. Pero normalmente me gusta dejarlo para el final porque luego son muchas y... Ahí siempre pongo el nombre y el día que participaron. Y si participaron más de una vez ese día, porque ahí se pongo la foto y la comparten, entonces también le pongo el numerito a esa foto. Para que tengan todas las oportunidades que puedan. Un poquito. Y aquí te fijas cómo quita lo rojito de la piel. Recuerda que tu maquillaje debe de combinar con tu tono de cuello, ¿ok? Por eso cuando mandas una foto para que te ayuden con el tono, me la mandas a mí. Y te ayudo. Pero que combine con tu cuello. Es cuando te vas a dar cuenta que es tu tono o no es tu tono, ¿ok? Y también esta parte de aquí siempre se nos olvida. Hay que ponernos porque luego si no se veis medio partido. Medio extraño. Y esta parte de acá también. ¿Te fijas? Es que ayer me puse nada más puro maquillaje en las sombras. Aquí en ojerita. Y sí, sentí que me hacía falta. Ahorita, por ejemplo, ocupe el tono tafeta y el corrector velor. El corrector este es un tono más fuerte, ¿ok? Más fuerte que mi tono. Pero se ve bien porque tengo las ojeras negritas. Entonces hace que se vea bien. Y ahora sí, vamos a proseguir con las cejas. Un poquito de delineador. Y vámonos. Bueno. Este, las cejas siempre, siempre me gusta peinármela. Te queda mucho mejor cuando te la peinas. Pones en orden los pelitos de las cejas. Entonces, te la peinas muy bien. Y luego, te la continuas. Te puedes peinártela con cualquier. La vez que ven los aplicadores, cuando se te acaba la máscara, también. Esos aplicadores, cuando se te acaba la máscara, chicas, los están ocupando para... Los puedes donar y con eso atinan a los bebés chiquitos, animalitos. Les dan, les dan este... Masaquitos. O los peinan. Ahí hay lugares donde puedes donar todo lo que vas desocupando de cosméticos, ¿eh? Y luego, ahora sí, voy a poner esta clarita. Una línea arriba. Ahora sí me quedó cobertura completa. Porque ayer andaba con la ojera, me fijé. Ya que llegué a la oficina, se me veía muy negra mi ojera todavía. Entonces, cobertura completa, el maquillaje y el corrector. Y qué mejor que está en especial, ¿ok? Y en este mes, estaba haciendo cuentas ayer, el precio normal son $2,500 pesos o $150 dólares. Y ahorita está en especial en $1,723 pesos. O en $99 dólares. Entonces, si te ahorras... Te ahorras como $800 pesos o te ahorras como $50 dólares. Entonces, también. Te conviene. Por eso ya he vendido 6. ¿Y qué ya estamos? Al día 12 ya he vendido 6, fíjate. 6 paquetes porque... Hay una chava que los vendió 10 en un día. Y ahorita ya me ha vendido 20, creo que ya me ha vendido 20. Un poquito de cera. La cera te va a ayudar... A que se quede peinada todo el día tu cejita. Que sea bonita peinada. Es que yo la tengo separadita un poco. Entonces, ahorita me va a peinar otra vez ahí. Esa parte de ahí. Para ponerle en orden. Que se vea en orden. Es para una música, ¿verdad? A ver, dice que es para ser inteligente la gente. A ver si me hago más inteligente. No te creas. Es música para estudiar. Dice música para estudiar. Electrónica. Y luego me voy a poner aquí. ¿Te fijas cómo queda la ceja? Muy padre. Muy naturalita. Es el color más clarito que me estoy poniendo, ¿eh? Porque como tengo el pelo güerito. Soy güera ahora. Soy güera. Ay, ay, ay. Entonces, ahora sí. Vamos a poner un poquito de contorno. El contorno. Se espera que me den maquillajes. Porque lo puedo hacer más fácil con el maquillaje. Un poquito. Hola, Casey. Buenos días. ¿Cómo les va? Qué buena que me van saludando, chicas. Un poquito aquí. ¿De dónde me ven? Si es la primera vez también que me ven, díganme. Es la primera vez que te veo para ir conociéndolas. Y también les encargo ahí que comparten y ponganle compartido. Para que participen. Fíjate cómo me puse para como medio varicela, ¿o qué? No. Esa te ves para abajo, ¿qué? Un poquito, te fijas. Cámbiala siempre. Miren, chicas. Cuando lavo mis brochas, cuando las lavaba antes con jabón y agua, se me hincharon a perder algunas. Por eso me gusta el limpiador. Los limpiadores de brochas que no tienen jabón. Que no se tienen que enjuagar. En Yunick tenemos uno que nada más lo pones y limpias la brocha. Pero debe de haber otras marcas también que lo tienen. Pero es mejor no mojar tus brochas, ¿ok? No las mojes. Hay unos limpiadores que no... Y tienes que mojarlas. Ya ven como el dry shampoo. Que no tienes que mojar tu cabello. No han ocupado, yo no lo he ocupado. Yo me lavo el cabello todos los días, chicas. Porque si no me da mucho que me suena aquí así. Qué hermoso. Gracias por los likes. Gracias por los corazones. Y en esta parte de aquí para abajo. Recuerda que los tonos oscuros te ayudan a que tu piel... Adelgazar las facciones, ¿ok? Adelgazar. Por eso en la nariz es importante con una brocha masagadita hacerlo. Para adelgazarla. Y luego te pones un poquito de rubor. Ayer no le puse iluminador. Este rubor me encantó. Es morado. ¿Y saben que me encanta a mí lo morado? Te puedes poner un poquito nada más aquí y luego te lo traes para acá. ¿Ok? Con muy poquito. Viene muy chiquita la presentación. La presentación antes era más grande. Pero duran un chorro. No se acaban. Tienen muy buena fijación. Entonces por lo cual también aquí me manché. Y luego ando con el cabello ahí como que... Pienso que me salieron canas y no, no son canas. Ahorita me voy a ayudar con el polvo transducido a difuminar un poquito de aquí. ¿Ok? Pero si no tienes polvo transducido, pues te pones con una brocha más gordita a difuminar más. ¿Ok? O con polvo suelto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Que vale que me están saludando. Me da mucho gusto. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Ya está. El polvo transducido te ayuda a que se te vea, que dure más el maquillaje. No se nota tanto. Por ejemplo, en esta parte de aquí te puedes poner un extra. Si tienes muchas arruguitas ahí. ¿Ok? Te va a ayudar a que dure más el maquillaje, a que hasta la zona te no brille. Es lo que le llaman el baking. El famoso baking es ese. Y lo que hace es que... Me va a poner un poquito más de... Se me pasó la manita. Me va a poner un poquito más de rubor. ¿Ok? Ahí está. En esta brocha me encantó. Está súper suavecita, chicas. Súper suavecita. Ya quedó mejor. Ya quedó mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me voy a poner un poquito de... Un delineador. Un delineador. Y ahora sí. Este. Mi máscara y mi labial. Este me está hablando otra vez iluminador. Este iluminador me encanta. El iluminador te pones un poquito en la parte de aquí. En la parte de aquí. Si quieres estar súper limpia la ceja, también un poquito en la parte de aquí. Vamos a la parte de aquí, ¿ok? Y luego te lo difuminas. Y aquí también te puedes poner y también un poquito aquí. Aquí. Y la brocha de abanico súper especial. Para ponerte en la parte de aquí. Normalmente en la parte de aquí me estoy poniendo el iluminador que es este doradito. Pero me estoy poniendo este blanco. Tengo una amiga de Brasil que llega aquí. Y se pone el mismo color. El que estoy ocupando yo. De este doradito. Y dice que es de Rihanna. O sea que Rihanna también tiene... No sabía que tiene cosméticos. Y ya con esto mismo me lo estoy difuminando un poquito, ¿ok? Hay que difuminar un poquito lo que te pusiste de iluminador. Que no se quede la mancha ahí fuerte. Que se difumine. Que se haga bonito. Y luego ya un poquito de delineador. Delineador. Te puede delinear fuera de los labios. Si los tienes muy resecos. Tenemos un esfolador de yunique. Es de azúcar con ché y butter. Pero también con crema de... Pero si no te han puesto. Ocupar un poquito de aceite de coco con azúcar. Y te los tallas. Antes de maquillarte los labios. O antes de dormirte si los tienes muy secos. Para que te queden molidos tus labios. Yo siempre ando con mi bombón ahí. El bombón es un labial. De brillito. Bálsamo de yunique. Siempre lo estoy poniendo para que... No, no te lo reseco los labios, chicas. Un poquito de este. Más clarito. Y ahora sí. Un poquito de brillito. Para que se vale bien. ¿Te fijas? El brillito como le da otro color. Y ahora sí lo voy a mezclar. Ahí está. ¿Les gustó? El labial normalmente yo combino dos, chicas. Dos o tres. Por eso a veces me dicen. ¿Cuál es el labial? ¿Qué ocupaste? Pues ocupé. Lo mezclo dos o tres. Siempre. Voy a poner el delineador. El delineador muy pegadito a tu ojo. A tu nacimiento de tus pestañas. ¿Ok? Esto te va a ayudar a que te quede bien tu línea. ¿Te fijas? Y te voy un poquito para arriba. Entonces vamos a hacer el otro. Súper sencillo delineador, chicas. Líquido. No le tengan miedo. Sobre todo ese que está tan firme. No le tengan miedo. Cuando empiezas poquito a poco, arribita de tu nacimiento, y luego lo haces aquí para arriba. El aquí para arriba te va a ayudar a que tu ojo se vea más grande. Si tienes párpado caído, te va a ayudar a que tu párpado no se vea caído. Este me quedó muy así. Muy chinito. Entonces me lo va a tener un poquito. Tiene como que manché. Entonces, este, este color, el negro, viene en el kit, chicas. En el kit de Unique. Es la mejor manera de probar Unique, ¿eh? Yo empecé con el kit para mí. Yo no empecé para vender. Y ya las ventas se fueron dando. Creo que trabajo todos los días, ¿eh? No dejo mi negocio. Me estoy trabajando en mi trabajo. Más mi negocio. Entonces, ahí está. Ahí está. Te fijas que queden parecidas las dos, las dos rayitas, y para arriba. De aquí, para arriba. Para que sean parejas. Y ahora sí, un poquito de máscara. Ahí me entró un poquito. Un poquito de máscara y ya acabamos. Las pusimos muy guapas. Me voy a poner el alineador negro. Pero dije, ¿sabes qué mejor este gris? Ese gris es edición especial. Creo que ya no está a la venta. Pero hay negro, hay café, hay moradito, hay rojo como rojito. Sí, rojito. Se ve bien padre. Entonces, este, ya la máscara al final como bien es para arriba, ¿ok? Te puedes poner, por ejemplo, este, para un día salir así que te quieres ver como que recarrollera. Te pone la línea más, la línea del ojo más grande, el delineado de ojo más, más durezo. Se ve muy padre, como tipo de los años, de los años antiguos, así, de los años gogos. Más, 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 este, ancha la línea y más, más rímel y va a cambiar un chorro de maquillaje. Te vas a ver así como que más, más moderna. Pero como yo voy a trabajar, más clásica. No, más, más tranquila para trabajar. A mí me gusta tranquilita para trabajar. ¿No? Y yo ahora sí, ahí está, me pongo esto un poquito aquí así para que se me queden chinitas mis pestañas y un poquito de spray. Y es todo. Gracias por acompañarme, chicas. Recuerden, compartan, compartan, pónganle compartido para que las tenga ahí apuntadas, ¿ok? Cuídense mucho. Que tengan un bonito día. Hasta luego.